Así es, muchas gracias amigos de Hable Como Habla, Televisión Digital ubicados en la ciudad de La Paz, específicamente en las afueras del Instituto Lorenzo Cervantes, y es que un grupo de padres de familia ha decidido pues tomarse las instalaciones este día aquí en este lugar, por ende no hay clases, no hay clases, está lleno el portón de rótulo, ustedes ya lo están observando a través de los videos, y por aquí vamos a hablar rápidamente con un padre. Caballero, usted es parte de las personas que están aquí pues tomando las instalaciones. Así es señor, soy fiscal de la Sociedad de Padres de Familia, esta institución, y estamos no por la problemática de derogación de los PCM, sino por el bienestar de esta institución. ¿Qué exigen ustedes amigos? Pues por supuesto que se nos mire mejor a nosotros los padres de familia y alumnos, puesto de que esta institución pues no se puede decir que es un desastre, pero sí le hace falta mucho. Tenemos falta de vigilantes, tenemos aseadoras que las están pagando nosotros los padres de familia. Como pueden observar el mobiliario de igual forma no está en buen estado. Los alumnos tienen que correr a agarrar su silla para estar sentados y si no están sentados en el suelo. Ustedes quieren que las condiciones mejoren de la institución, ¿verdad? Correcto, sí, que puedan haber. ¿Va a estar tomado hasta cuándo aquí? Ahora vamos a una reunión a las 2 de la tarde con los muchachos con el gobierno estudiantil y con la directiva en general de los padres para detallar cuándo recibimos al departamental, porque también según tengo entendido quiso que nos reuniéramos ayer a las 9, 10 de la noche y eso no es posible, tiene que ser una reunión más abierta, más clara. Bueno, muchísimas gracias. Padres de familia, de los alumnos del Instituto Lorenzo Cervantes, se toman las instalaciones exigiendo que mejoren las condiciones de aquí. Cías exigen guardias empleadas para que acceden aquí, porque mencionan que la mayoría ellos lo pagan y ocupan mejorar las condiciones aquí en este centro educativo. Desde la Ciudad de La Paz, con David Matute en cámaras, a Estudios Principales.